La Fundación Estrato, con el apoyo de la empresa pública, privada, capitales, donaciones y apoyo de otras entidades y personas, buscan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que han sido golpeadas por la crisis económica. Con ese contexto, la Fundación les atiende con un albergue para las personas que, al acompañar a un familiar que necesita atención médica, pasa peripecias en su estadía. Gabriela Sánchez es la presidenta quien manifestó que la Fundación Estrato entrega medicina y alimentos en la Casa de Albergue Temporal. Les cuento que en realidad el tema de la Casa de Acogida es un proyecto que está en marcha. Definitivamente, después de la firma del convenio, empezamos ya a recibir personas que están siendo beneficiadas de este espacio. Nuestra casa está ubicada en la Vicentina, acá en la ciudad de Quito, porque está cerca de los hospitales. Estamos cerca del Eugenio Espejo, cerca también de la maternidad, también está cerca el Hospital del Seguro. El Suma Causa Iguasi firmó un convenio de cooperación con la Fundación, con el objetivo de albergar a personas en estado de vulnerabilidad que se desplazan a los hospitales de la capital de la República. Los habitantes pueden coordinar con el personal de la institución y acogerse a este beneficio. Un convenio que nos permita viabilizar la asistencia en hospedaje y también alimentación para estas personas que van justamente a la ciudad de Quito por necesidad de atención médica. Muchas veces hay accidentes que ocurren y hemos visto que muchos de nuestros pobladores pasan por momentos difíciles en la ciudad de Quito. Jimmy Reyes aclaró que además de la casa de acogida, la Fundación apoya a los habitantes de la parroquia Chontapunta con la entrega de sillas de rueda, alimentos y vestimentas. Concluyó que la Fundación se apadrinó de la parroquia. Justamente la Fundación también nos ayuda a gestionar lo que son productos de primera necesidad y si hay esa generosidad del pueblo, de la provincia o de pronto de alguien que pueda ayudarnos, estamos totalmente abiertos también para poder todos esos productos llevar a la ciudad de Quito y que cuando se haga necesario ahí estén para poder realmente atender a nuestros. La casa de acogida está situada en Quito, en el barrio La Vicentina. Para mayor información puede acudir a la siguiente dirección, José Sáenz, número 1717 y José Tobar. Segundo Toapanta, Noticias al Día.